En la calle Carlos Malateste, en el sector de Arenales, en el distrito de Los Aquijes, tres personas a bordo de una movilidad llegaron hasta la vivienda del señor Jaime Eduardo Chacaltana Patusta, quien se encontraba aquí, en el interior, arreglando este cuarto para sus hijos, para que puedan tener la luz eléctrica, y es aquí donde le propinaron cinco balazos y que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Señora, ¿no puedes contar qué fue lo que pasó? Dice mi chita, pues que, dice que tres jóvenes vinieron de allá, entonces dice que ella tenía esa puerta, a ver si que estaba poniendo, ¿Esa puerta? Sí, esa puerta, que tenía, ¿cómo se llama? Estaba poniendo ese cable para que diera luz, entonces dice que de repente vienen esos jóvenes y se paran, comienzan a disparar, dice, para arriba, entonces sale, pues ella, él sale, ¿qué pasa? Dice que le dijo, porque vayan nomás patas, sigan, tú me vas a botar a mí, dice que le dijo, no importa que te mate, y una la mata, me puede, dice que le dijo él, y ya agarró, pues dice que le dijo eso nomás, ya le disparó, pues. ¿Cómo se llama la persona que le dispararon? No sé, yo no los conozco. No, la persona que le dispararon, ¿cómo se llama? Ah, él se llama, este, ¿cómo se llama? Jaini, este, Jaini, ¿qué? Eduardo Chacaltana de la Cruz. Eduardo Chacaltana de la Cruz. ¿Él estaba arreglando aquí? Sí, estaba arreglando con su señora, sí, ellos también estaban. ¿Cuántos balazos le...? Cinco. ¿Cinco? Cinco, sí, uno dice que está introducido en el vaso y nuestra persona puede sacar, porque está con almorragia, así que ya le sacaron el de la espalda, el del dedo, y falta el otro. ¿Por qué le habrían disparado? Porque les dijo nomás, pues, que se retirara, por eso nomás, sí. ¿En qué estaban? ¿En un auto? En un carro, un carro, este, un tico, sí, un tico amarillo, pero ellos viven acá nomás. ¿Ah, viven por acá? Sí, por acá viven. ¿Los niños han visto? Ah, ellas, ellos, ella ha visto, ellas. ¿Todos los niños han visto? Sí, ellos han visto, pues, son criaturas, pero mi hija, yo como no estaba acá, yo no le puedo decir, porque yo no estaba... Su hija ahorita está con... En el hospital, está, el regional, ahí está con él, porque está grave, está grave, está gravemente. Y no le pueden sacar la otra bala, porque dice que si le van a sacar, se muere el mismo. Así que la otra le va caminando y ya le va a llegar a la columna, dice. Y la plata, es porque acá estamos pidiendo al, o sea, mal barrio, si nos están colaborando. Están colaborando. Sí, están colaborando. ¿Necesitan el apoyo ustedes? Sí, necesitamos el apoyo de mi hija y así que los vecinitos que hacen una bolsita de pan, yo que les traigo para mis hijos para cocinarles. Y así estoy pasando con ellos más, yo quisiera que me dieran una ayuda, que sea de mí, de mis hijos para mis hijos, que no tengo que darles. ¿El alcalde, el asesoría es el alcalde? El alcalde se ha apoyado con cien soles, y así que hoy día me hizo que vaya, pero no puedo ir, porque estoy cocinando estas criaturas, y no puedo dejar solas las criaturitas. ¡Gracias! ¡Gracias!